Continuamos con la profesora Mercedes Robley, la investigadora postdoctora Marina Villanueva, que nos va a hablar de hepatotoxicidad inducida por fármacos. ¿Qué es el DILI? ¿Qué significan las siglas DILI? ¿Qué relación tienen con este tema? Pues DILI son las siglas inglesas de Drug Induced Liver Injury, que es daño hepático inducido por fármacos. Nosotros muchas veces usamos esas siglas, porque podemos decir de daño hepático inducido por fármacos, podemos decir hepatotoxicidad, pero usamos DILI porque es más corto y más sencillo y más fácil de decir. Y más fácil de decir también, y lo usamos indistintamente. ¿Y qué causa la hepatotoxicidad? ¿Qué es si es un problema clínico habitual? La hepatotoxicidad es cuando un fármaco produce un daño en el hígado. El daño puede ser más leve, puede ser incluso asintomático, que se detecta en un análisis de rutina. Un médico, por cualquier causa, hace un análisis a alguien que tiene las transaminasas elevadas y puede estar producido por un fármaco. Pero también puede ser un daño más grave, con insuficiencia hepática, incluso con cansancio extremo, que se pone en amarillo, con ictericia, con necesidad de hospitalización, incluso con riesgo de fallo hepático fulminante y necesidad de trasplante hepático o fallecimiento. Pero, afortunadamente, no es un problema clínico muy frecuente, es un problema raro. Se produce entre 1 y 20 casos por cada 100.000 habitantes y año, con lo cual es algo poco frecuente. Lo que pasa es que, por su potencial gravedad, tiene mucha trascendencia en la salud pública. Además, es la causa más frecuente de retirada de fármacos del mercado y de advertencias en las fichas técnicas. Los prospectos de los medicamentos, cuando dice, este medicamento puede producir elevación de las transaminasas, pues la toxicidad hepática es una de las causas más frecuentes de esas advertencias en fichas técnicas. ¿Y qué tipo de fármacos están relacionados con ella? Pues la hepatotoxicidad realmente la puede producir… Bueno, vamos a distinguir dos tipos de hepatotoxicidad. Una de las que llamamos intrínseca, que es dependiente de dosis. Por ejemplo, el fármaco típico es el paracetamol. A una dosis suficientemente elevada, cualquier persona va a tener un daño en el hígado, que puede ser muy grave, incluso fatal, con una dosis alta de paracetamol. No a dosis terapéutica, que es un fármaco muy seguro a dosis terapéutica. Pero a dosis excesivas es un fármaco muy peligroso. Ese es intrínseco, dependiente de dosis. Pero nosotros nos dedicamos sobre todo a la investigación de la hepatotoxicidad, lo que llamamos idiosincrásica, que es la que se produce a dosis terapéutica por cualquier fármaco. Cualquier fármaco es susceptible de producir un daño hepático tóxico en personas susceptibles, porque hay una susceptibilidad individual que depende de la genética y también hay otros factores externos que pueden contribuir. Pero, evidentemente, hay unos fármacos que producen toxicidad hepática de forma más frecuente, como, por ejemplo, en nuestro registro, el fármaco más frecuente que produce hepatotoxicidad es la mositilina clavulánico. Esto no quiero que nadie se alarme, que la gente piense, ah, yo no puedo tomar esto, ¿no? Porque, como he dicho, un daño es un problema poco frecuente y siempre cuando un médico lo prescribe los beneficios van a ser infinitamente más importantes que el pequeño posible riesgo, ¿no? Pero, bueno, por decir cuáles son de los fármacos que más lo produce. Otros fármacos también, bueno, o productos, porque también hierbas y productos de herboristería o suplementos dietéticos también lo pueden producir. Por ejemplo, los anabolizantes producen un daño hepático también con cierta frecuencia. O las hierbas, los productos adelgazantes, eso también lo puede producir. Entonces, no hay que ponerse, asustarse. Cuando un médico prescribe un medicamento, lo que sí habría que evitar es la automedicación. ¿Y cómo se detectan los casos de DIL? ¿Qué profesionales también trabajan con el paciente? Bueno, un caso de DIL se detecta cuando alguien tiene un daño hepático producido por un fármaco, a veces es asintomático y se detecta un análisis de rutina, mientras que otras veces el paciente se pone muy cansado, se puede poner amarillo, que puede ir a urgencias y lo puede detectar, pues, o bien un médico de atención primaria, si lo ve en un análisis, o el médico especialista que le pone determinada medicación, pues, lo ve también en sus análisis, o incluso el paciente tiene que ir a urgencias porque se encuentra muy mal. Entonces, realmente lo pueden detectar cualquier especialista. Lo que pasa es que luego finalmente se deriva al especialista de parte digestivo, que somos los que vamos a luego diagnosticar y, bueno, seguir el caso, el paciente. ¿Y qué herramientas para diagnosticarlo y de tratamiento hay disponibles? No sé si existen. Pues, bueno, el diagnóstico del DIL es un diagnóstico complicado porque carece de biomarcado diagnóstico. No hay ningún análisis de la sangre donde yo hago un análisis y diga, es por un fármaco el daño que tiene esta persona, ni una radiografía, ni una ecografía, ni siquiera una biopsia hepática nos va a dar una certeza absoluta de que el daño hepático que tiene el paciente es producido por un fármaco. Entonces, se trata de descartar otras causas de daño hepático, descartar hepatitis virales, descartar una piedra en el conducto piliar, descartar un tumor en el hígado. Hacemos una batería muy importante de pruebas para descartar otras causas y luego tenemos que tener muy bien atadas las fechas, ¿no? Una investigación muy profunda sobre qué fármacos ha tomado, en qué fecha ha empezado, lo ha dejado, cuándo justo empezaron los síntomas, el primer análisis. Entonces, con todo eso, nosotros conseguimos hacer un diagnóstico. Además, hay algunos fármacos que tienen un perfil muy característico de daño, por ejemplo, los anabolizantes que he comentado antes, son pacientes que con transaminasas no muy altas, luego tienen la bilirrubina muy alta, muy alta, se ponen muy amarillos estos pacientes. Entonces, nos ayuda también, las características que produce cada fármaco, nos ayuda también a facilitar el diagnóstico. Como no hay tampoco biomarcadores diagnósticos específicos, también es verdad que hay unas escalas, la típica de Cions, hay otras que se está haciendo, que la New Camp es más actualizada, donde tienen una serie de preguntas, que contestan una serie de ítems, pues nos da una categoría de probabilidad. Sobre todo esto es útil para la gente que no maneja esta patología, ¿no? Para otras personas que estamos acostumbradas a ellas, pues lo hacemos de otra manera, ¿no? Pero esta, sobre todo para un médico que es especialista en otra cosa, pues aplicando esta escala, pues le puede dar una categoría de probabilidad. Vosotras realizáis vuestro trabajo en el grupo de investigación del Registro Español del DILI. ¿Cuál es el objetivo de este grupo y en qué proyectos está implicado? Bueno, en cuanto a los proyectos de investigación, somos un equipo multidisciplinar, entonces tenemos proyectos de investigación tanto clínicas como básicas. Uno de los proyectos que llevamos es investigación epidemiológica, porque pensamos que a más información tengamos de la enfermedad, mejor la vamos a comprender. Uno de los proyectos que llevamos a cabo en este sentido es estudiar la influencia de la comedicación, es decir, pacientes que toman más de un fármaco para varias patologías, en el desarrollo de esta enfermedad. Y también cómo afecta a enfermedades previas que tenga el paciente, por un ejemplo diabetes, que desgraciadamente es bastante común, en el desarrollo de la enfermedad. La idea es que comprendiendo la enfermedad podamos dar a los pacientes una mejor calidad de vida o un mejor pronóstico y podamos al final encontrar esos biomarcadores que Mercedes ha comentado que no tenemos. Otra cosa que también estudiamos es la influencia de factores del propio paciente, como puede ser la edad, el sexo, la genética, en el desarrollo de esta enfermedad. Porque al final, como es una enfermedad muy heterogénea, hay pacientes que con el mismo fármaco tienen síntomas leves, otros tienen síntomas mucho más severos, pues al final lo que buscamos es una medicina personalizada y que cada paciente pueda, según las características, poder mejorar su pronóstico. También estamos estudiando la búsqueda de nuevos biomarcadores para poder distinguir lo que es DILI de otras enfermedades hepáticas y para ello lo que hacemos en sangre de pacientes, vemos la cantidad de unas proteínas concretas que sabemos que están asociadas con el daño hepático, lo comparamos con personas que tienen otra enfermedad hepática o personas sanas y queremos ver si hay diferencias en esas cantidades que nos permitan más fácilmente diagnosticar DILI, pues como ha dicho mi compañera Mercedes, es un diagnóstico de exclusión bastante complicado. Y finalmente, también trabajamos en la influencia del sistema inmune en DILI, porque se sabe que el sistema inmune tiene un papel muy importante en que las personas desarrollen esta hepatotoxicidad, que sabemos que es raro, es poco frecuente, y entonces nuestra idea es encontrar una huella dactilar, como una huella destilar inmunológica, que nos permita distinguir, según las poblaciones de células inmunes, si un paciente tiene DILI u otra enfermedad hepática. Y finalmente, lo que es en el laboratorio, pues queremos establecer nuevos modelos para estudiar esta enfermedad, no solamente en clínicas, en los pacientes, sino con modelos de laboratorio. Entonces, como una biosepática muchas veces no está indicada en estos pacientes, porque, como ha dicho mi compañera, no nos va a dar una información exacta de lo que tiene el paciente. Y sabemos que la piel también tiene respuestas que pueden ser tóxicas a fármacos. Ahora estamos trabajando en cómo ver si en las células de la piel de los pacientes podemos ver diferencias con respecto a células de la piel de personas sanas y buscar esas diferencias, esos marcadores, para al final encontrar algo que nos permita diagnosticar DILI de una manera más rápida y eficaz. Y bueno, ahora mi compañera sí quiere comentar que tenemos una consulta nueva. Sí, nosotros además, con todo esto, recientemente hemos abierto una consulta de hepatotoxicidad, que pretende ser además de referencia para toda Andalucía y a poder ser para España. Nosotros, no lo he comentado antes, pero nuestro grupo es el Registro Español de Hepatotoxicidad, que se fundó en el 94, con lo cual tenemos ya muchos años trabajando con esto, mucha experiencia. Fue además el primer registro de hepatotoxicidad que se creó en el mundo, a nivel mundial. Luego, no fue hasta 2003 cuando se hizo el americano, luego hubo otro, el indio, el japonés, pero el nuestro fue el primero. Además, nosotros nos extendimos a Latinoamérica, que tenemos el registro de la base latina en Málaga, pero hemos contactado con distintos países de Latinoamérica y que nos mandan casos de hepatotoxicidad. Tenemos un consorcio grande, eso fue en 2011, en 2013, contactamos con países europeos y tenemos también un registro europeo y que además de recoger información epidemiológica, muestras biológicas, entonces tenemos mucha experiencia. Entonces, consideramos que somos un buen grupo para tener esta consulta de hepatotoxicidad, que es monográfica solamente de eso y es muy importante porque realmente la hepatotoxicidad es un poco desconocida. Muchos clínicos la ven y, bueno, pues no saben muy bien qué hacer. No hay ningún tratamiento ahora mismo hasta la fecha, salvo si es muy grave tener que poner un trasplante en el caso de que el paciente tenga un fallo hepático fulminante. Entonces, la única tratamiento es retirada del fármaco y vigilar por si necesitar este trasplante. Entonces, esta consulta pertenece a ese consejo terapéutico de qué fármaco puede tomar, de qué no, y además puede ser base para futuras investigaciones. Y además dentro de un proyecto europeo estamos ahora, bueno, haciendo una revisión bibliográfica de todo lo que se conoce en el mundo y todos los ensayos clínicos y estudios que se han hecho en el mundo de tratamiento en Dili, un tratamiento para la hepatotoxicidad, para poder diseñar un ensayo clínico que nos ayude a identificar un fármaco, alguna sustancia que pueda beneficiar en el tratamiento, acortar el tiempo de recuperación en la hepatotoxicidad o evitar este desarrollo de fallos hepáticos fulminantes, estos fallos más graves. Y bueno, estamos en ello, en el desarrollo de ese ensayo clínico que esperemos que tenga muchos frutos. Y esperamos nosotros poder verlo pronto también. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, explicarnos qué es la hepatotoxicidad y darnos las claves de vuestro grupo de investigación. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.